Muy contento, yo creo que es un equipo que vamos a tener un poco de roles por el inicio de temporada. Llevamos poco tiempo trabajando, pero sin embargo estamos teniendo un buen rol. Creo que cada jugador está viendo cuál es su rol y se están conociendo. Este año tenemos un equipo muy activo, vamos a verlo presionando toda la cancha. Vamos a ver que el balón puede pasar por todas y todas pueden tomar decisiones. Y yo creo que eso es el bonito del básquetbol, que no solo se dependa de una o dos jugadoras, sino trabajar en conjunto. La garra, yo creo que la garra, el matarse en la cancha, el aventarse día con día en los entrenamientos y estarse preparando para hacer un buen trabajo. Yo creo que este año tenemos dos equipos diferentes. El recambio es muy joven y sale a presionar toda la cancha. Y las veteranas ya saben el rol que tienen que hacer en la cancha y la experiencia creo que va a ser un buen conjunto entre juventud y experiencia. Hola, soy Chael Villeras de Melaras de Guanajuato. Estamos muy contentos por empezar esta pretemporada. Estamos uniéndonos aquí preparándonos contra la Universidad de Guanajuato. Y gracias por la invitación y poco a poco para esta temporada 2020, porque empezamos el 29 de febrero.